¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Y es que hay algunos a los que no solo les molesta nuestra forma de hablar, que también. Me refiero a esos que confunden nuestra culta riqueza lingüística con el nivel vulgar del lenguaje. Desprecian nuestro acento porque lo consideran de pobre y se ríen no sé muy bien de qué solo con escucharnos. Y es que si decimos la verdad, el acento andaluno le ha abierto una puerta a nadie en la vida. Lo más que parece que aspiramos es a que nos lo perdonen. A fulano ni se le nota, no parece ni andaluz. El de Zutano sí, porque es bonito. ¿Bonita? Bonita es la diversidad, no ser clasista. Luchar contra el centralismo, los prejuicios y la uniformidad. Bonita es Lola Flores con su acento. Y tú con el tuyo, bonito es zopear con zeta en un huevo frito. Que el que no sepa andaluz no entiende el andaluz tan evidente, como que el que no sepa inglés no entienda los vites. Y a ver si va a ser culpa de los vites también ahora. Acento es rebelarse contra que te juzguen por cómo hablas. Y no por lo que dices. Tu acento es una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar. El argentino es el español de Argentina. El colombiano el español de Colombia. El castellano el español de Castilla. Y el andaluz el español de Andalucía. Y todos igual de válidos y ricos desde la conchinchina a la línea de la concesión. Porque hay quien entiende que los acentos andaluces sirven pa' cajera de supermercado, chacha de serie o anuncio de limpieza, que también. Pero no pa' catedrático empresaria premio Nobel poetisa. Presentador de pasapalabra ni ministra. No dejes que manoseen y te hagan renunciar a tus raíces. No reniegues de tus abuelos, de tu legado, de tu historia, de tu pueblo, de tu gente. Que luego entienden perfectamente alemán, francés e inglés con el rollazo del empowerment. Y no pillan que aquí se escribe usha pero se dice arcancía. Y eso sí que es Andalusia en poderío. Lucha por tu gente. No te escondas, no te rindas, no te calles. Todavía falta mucho por hacer. Lucha por tu acento. Háblalo, habla en tu andaluz. Porque tu acento ni canta ni te baila. No lo pierdas.